En Oco de Ciudad Bolívar se desarrolla un acto por la conmemoración del Bicentenario de la Octava Estrella a la Bandera Nacional. Allí se encuentra nuestro corresponsal Lexis Pichardo para ofreceros los detalles del desarrollo de este acto. Adelante. Así es, nosotros nos encontramos en Ciudad Bolívar, capital del Estado Bolívar, específicamente el municipio Eres, donde se lleva a cabo los actos en conmemoración al Bicentenario de la Octava Estrella aquí en el Estado Bolívar. Es importante destacar que hace 200 años el libertador Simón Bolívar decretó la inclusión de la provincia de Guayana en la Octava Estrella. Es importante destacar que en el 2006 el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, le dio honor y compromiso a esto que el libertador Simón Bolívar hizo en su momento. Es importante destacar que en el 2006, hace 11 años, nuestro presidente Hugo Chávez dio este honor y valor a la República Bolivariana de Venezuela. Iván Bolívar, atención, presenten el... ¡Gracias! 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 Pero hoy con la lucha me baila, con el antiguo se va a cantar. Y a los otros, a los ricos van a cantar, con la lucha de la cintura inmortal. ¡Al hombro! Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional. Atención, presidente. ¡Al hombro! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar! ¡Viva! ¡Marquen el paso! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Viva! La América! La defensa integral de la nación y el mantenimiento del orden interno! La lucha contra la minería ilegal, el contrabando de combustible, la protección al cono monetario y el desarrollo integral de las comunidades, son parte de las operaciones que realizan estas aeronaves para hacer brillar la octava estrella que representa nuestra gran provincia de Guayana. De izquierda a derecha se presentan tres aeronaves F-16 En una formación en cuña Raudos y potentes Se acercan para efectuar en perfecta formación Una maniobra conocida como ocho perezos Esta maniobra está compuesta por tres círculos del lado norte de la tribuna presidencial Las primeras cuatro aeronaves F-16 arribaron al país el día 16 de noviembre de 1983 Poco después llegaron el resto de los aviones Completando así una flota de 24 aviones F-16 Fighting Falcon El nivel de eficiencia alcanzado por el grupo aéreo de caza número 16 Ha sido posible gracias a tres elementos fundamentales Un equipo de mantenimiento altamente capacitado Una selección de pilotos entrenados en cada una de las áreas de empleo táctico Un avión de superioridad aérea inigualable Esta alta capacitación ha hecho que la unidad se haya destacado En importantes operaciones nacionales e internacionales Siendo siempre un motivo de orgullo y satisfacción Para todos los venezolanos en general Y más específicamente para los integrantes de la aviación militar bolivariana Ya para el año 2003 se busca nuevamente actualizar y mejorar la flota de aviones F-16 De esta necesidad nace el programa de mantenimiento mayor del aeronave Encargado de presentar al alto mando de la aviación Las mejores sugerencias para extender la vida útil y capacidades del sistema Por lo menos durante 20 años más Durante los siguientes tres años se realizó la investigación Y el estudio que permitió reunir las distintas opciones En las áreas logísticas y de mantenimiento Seleccionando las mejores y modificaciones aplicables y necesarias al sistema Seguidamente, después de realizar esta maniobra Se disponen a efectuar un patrón hipódromo Para luego colocarse en formación escalón izquierdo Y enfrentarse del noroeste al suroeste Y a su vez acelerar para efectuar un fuerte rompimiento por la derecha Y en ascenso efectuando toneles sobre el eje El gregario número 3 Lanzará 8 flares En representación y símbolo De la octava estrella Que nuestro libertador Simón Bolívar Hoy, hace 200 años Le colocó A nuestro pabellón nacional En el 2006 Cuando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías le dio cumplimiento y valor al decreto del libertador Simón Bolívar Buscamos enaltecer la gloriosa historia de nuestro país Ante el pueblo venezolano Y se colocó la octava estrella en el pabellón nacional Hoy, 20 de noviembre del 2017 7 a 200 años de ese decreto El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Badur Hoy, hace por un proceso El decreto de Bolívar Y el cumplimiento y valor que le dio el presidente Hugo Chávez A la bandera nacional Con la incorporación de la octava estrella Un orgullo nacional Aviación militar bolivariana Paladín del espacio aéreo soberano De esta manera Damos inicio al desfile cívico-militar Desfile de las unidades a pie El majestuoso río Organizado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Sus diferentes componentes Y la gobernación del Estado Bolívar Hoy, 20 de noviembre del 2017 El pueblo del Estado Bolívar Le rinde honor y gloria Con compromiso patriótico Al líder de la revolución Hugo Chávez Y al líder de la patria Bolívar Un comportamiento antiimperialista Humanista Y libertario La adición de la octava estrella Representó un acto de justicia Para con la región de Guayana Que durante la gesta independentista Fue la principal abastecedora De prendas de vestir Alimentos y animales Para las tropas libertadoras En sus diversas campañas Por tal razón El 20 de noviembre de ese mismo año El libertador Decretó la inclusión De la provincia de Guayana A nuestra bandera A través de una octava estrella Pero esta orden Fue derogada Solo cuatro años después Por el Congreso de Cúcuta De 1821 Aduciendo que Venezuela Ahora era parte De la Gran Colombia Junto a Nueva Granada Ecuador Y Perú Tras la desintegración De la Gran Colombia La bandera de Venezuela Regresó con solo siete estrellas Y por casi dos siglos No hubo la voluntad política De los caudillos militares Y dirigentes oligarcas del país Para respetar La voluntad Del libertador Simón Bolívar No fue sino hasta el año 2006 Que el presidente Hugo Chávez Frías Hizo reinstituir Y dar cumplimiento Al decreto del libertador Simón Bolívar De 1817 Al proponer Ante la Asamblea Nacional Incorporar La octava estrella A nuestra bandera nacional La exposición La exposición de motivos De la propuesta Fue presentada Por la primera combatiente Silvia Flores Diputada en ese entonces Así como los parlamentarios Rodolfo Sanz Y Ángel Rodríguez Aprobándose posteriormente Y agregando nuevamente La octava estrella En la bandera nacional Se aproxima A la tribuna De honor La escolta De bandera De la compañía Del cuartel general General de brigada Antonio Catanio Quirín Dando muestra De marcialidad Y con paso firme Pasa frente A la tribuna presidencial Portando orgullosos Nuestra bandera nacional Hoy Más orgullosos Que nunca Al conmemorar Otro año Del justo reconocimiento A la proclamación Del decreto Que incorpora La octava estrella Flameando a su lado El estandarte De la zona operativa De defensa integral Bolívar Seguidamente Se presenta Ante la tribuna De honor El estandarte De nuestro libertador Simón Bolívar Como justo Reconocimiento Y tributo Para honrar La memoria De uno de los hombres Más grandes De la emancipación Hispanoamericana Se aproxima La tribuna presidencial El estandarte Del general Del pueblo Soberano Ezequiel Zamora Tierras Y hombres libres Seguidamente El estandarte Del comandante Supremo Hugo Chávez Ondeando A los cuatro vientos Se presenta Ante nosotros Con su pensamiento Visionario Y acertado Creo políticas Que hoy en día Forman parte Del plan De la patria Y del nuevo Pensamiento Militar Venezolano Se aproxima A la tribuna De honor En un vehículo De combate De infantería BMP3 El ciudadano General de división Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey Comandante De la zona Operativa De defensa Integral Bolívar Número 62 Y del desfile Cívico Militar Escoltado Por oficiales De los diferentes Componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Seguidamente Damos inicio Al desfile Del poder Popular Abre el desfile La agrupación De ámbito Cultural Lo encabeza Una alegoría A la octava Estrella Está formada Por una estrella De granito Que simboliza A Guayana La octava Estrella Al macizo Guayanés El corazón De Guayana Y a la alternativa Económica No petrolera La réplica Del crucifijo De Piar Que acompañó Al general Piar En su reclusión Hasta su muerte Acompañado Por alegorías De Bolívar Y Piar La octava Estrella Invoca El espíritu Bolivariano Para la refundación De la república Y la disposición Del libertador Simón Bolívar De representar En ella A la provincia De Guayana Durante la guerra De independencia La provincia De Guayana Fue el mayor Proveedor De ganado Alimentos Caballos Y pertrechos Al ejército Libertador Lo que le otorga Un papel especial En el éxito De la liberación De Sudamérica Ante uno De los imperios Más poderosos Del planeta En ese momento Se aproxima A la tribuna De honor La banda Show Virgen del Valle Fundada El 12 de diciembre Del año 2002 Y dirigida Por Trino Salazar Actualmente La lleva El instructor De la covenida Y por general A cargo De alberta Yolio Mictoso Músico Percusionista La banda Cuenta Con 30 músicos Y 15 bailarines Todos ellos Representan Parte de nuestra Cultura De nuestra Construcción Parte de nuestra Hermosa patria Bloque cultural Lo representan Las diferentes Agrupaciones culturales Que se asientan Acá en el estado Bolívar Ensamble Y semillero Dancístico Angostura Nace Bajo las orientaciones De la profesora Marisol García Secretaria De cultura De la gobernación Del estado Bolívar En el marco De la celebración De los 250 años Movimiento Dancístico Bolívar Movimiento Dancístico Bolívar Tiene como objetivo Y compromiso Enaltecer Las manifestaciones Culturales En el ámbito De la danza Así como promover El amor A nuestras tradiciones Para el fortalecimiento De nuestra identidad Como venezolanos En esta oportunidad Nos acompañan Las agrupaciones Danza a la Esperambique Del sector Simón Bolívar Creada en septiembre De 2014 Danzas Amalivaca Fundada y dirigida Por Luis Caris Contreras El año De 2012 Fundación Cultural Vida Y Encanto De la tercera edad Fundada y dirigida Por Delia León En marzo De 2015 Comparsa Carnaval Del Callao Patrimonio cultural Inmaterial De la humanidad El Carnaval Del Callao Tiene como principales Protagonistas A las madamas Una representación De las matronas Y jóvenes En edad De casamiento Que conformaron La sociedad De esta población Minera En pleno apogeo De la explotación Del oro A mediados Del siglo XIX La UNESCO Ha declarado Los Carnavales Del Callao Como representación Festiva De la memoria Y la identidad Cultural De este pueblo Con ustedes Las protagonistas Las madamas Del Callao Parte de nuestra cultura De nuestro folclor Rico en sabor Tierra Y gente La UNESCO Ha declarado Los Carnavales Del Callao Como representación Festiva A la memoria Y la identidad Cultural De este pueblo Patrimonio cultural De la humanidad El gobierno Revolucionario Se llena De júbilo Por estos esfuerzos Por esta reivindicación De lo que somos Y de lo que seremos Un pueblo En resistencia Unos venezolanos Que deben estar Llenos de júbilo Y orgullosos Ante esta declaratoria Donde se reconoce La importancia Y el significado Que tiene No solo para nosotros Los guayaneses Sino para el mundo entero Nos acompañan En esta comparsa También Nuestros pueblos Originarios Son grupos Que en la actualidad Están conformados Aproximadamente Por el 2% De la población La población Venezolana En general Tiene en su composición Genética Una contribución Amerindia Entre un 23 Y 25% Del total Por lo menos 34 etnias Que mantienen Culturas Totalmente Y originarias De la región Que no se vieron Afectadas Por la conquista Y la asimilación Española Durante la época De colonización Seguidamente Se presenta Ante nosotros El bloque Educación Con el mismo Resplandor De la octava Estrella Se presenta Ante ustedes El sector Educación Representado Por la zona Educativa Del Estado Bolívar Y la Secretaría De Educación De la Gobernación Quienes Quienes A través De sus nueve Divisiones Orienta Y ejecuta Las políticas Públicas En materia Educativa Emanadas Por el Ministerio Del Poder Popular Para la Educación Atendiendo Todos los niveles De la educación Básica Desde inicial Hasta media Y técnica Con su modalidad De especial E indígena Tignamente Representado Por el ciudadano Elías Jaua Milano Y dirigido En la región Por la maestra Sheila Saavedra Vázquez Dicho ministerio Articula Con diferentes Entes adscritos Tales como Cenifa Fundavid Fede Y Pazme Misión Robinson Y Misión Rivas Acompañados Por trabajadores Y trabajadoras De la educación La Corporación Nacional Alimentación Escolar Conformado Por las cocineras Y cocineros De la patria Quienes a su vez Comandan El Frente Fernanda Bolaños Creada Por el presidente Nicolás Maduro Moros Con el fin De organizar Y dirigir El programa Alimentación Escolar Seguidamente Se presentan De ustedes Movimientos políticos Y pedagógicos Conformado Por el movimiento Bolivariano de familia Micromisión Simón Rodríguez Chamba juvenil Consejos educativos Y la organización Bolivariana De estudiantes OB Se aproximan A la tribuna De honor La juventud De oro De nuestro glorioso Estado Bolívar Jóvenes Que contribuyen A mejorar Constantemente La calidad De vida Individual Y colectiva Agrupación Deportiva Jóvenes Con un alto Nivel Competitivo Dentro Del deporte De alto Rendimiento Con parte De una formación Integral Del individuo Con la fuerza Del río Orinoco Se presentan De la tribuna De honor Las cocineras De la patria Del estado Bolívar Conformado A par Concineras Y cocineros Quienes a su vez Comandan El frente Fernanda Bolaños Creado Por el presidente De la república Nicolás Maduro Moros Con el fin De organizar Y dirigir El programa Alimentario Escolar De las escuelas Del país Teniendo en cuenta Que esta organización Es ejemplo Para nuestra América Seguidamente Se presentan De ustedes Movimientos políticos Y pedagógicos Conformados Por el movimiento Bolivariano De familia La micromisión Simón Rodríguez Chamba juvenil Consejos educativos Y la organización Bolivariana De estudiantes Recordando Que el ministerio De educación Articula Con diferentes Entes adscritos Tal como CENIFA Seguidamente Se acercan A la tribuna De honor La gran banda De paz De las instituciones Educativas De Ciudad Bolívar Integrada De esta En esta oportunidad Por la unidad Educativa Colegio Aristide Bastidas Y Colegio Latinoamericano Con la finalidad De fortalecer La cultura De paz Desde la institución Como parte Del desarrollo Integral Y la práctica De los derechos Culturales Establecidos En la constitución Seguidamente Se presenta Ante ustedes El comité Permanente Para la instrucción Premilitar Del estado Bolívar Desde el 1980 A través De resolución Conjunta Entre el Ministerio De la defensa Número 1088 Y del Ministerio De educación Número 62 Del 28 De marzo De 1980 Se imparte La instrucción Premilitar Ratificada Por el gobierno Del teniente Coronel Hugo Chávez Fría Según la resolución Del ministerio De la defensa Y educación Resolución Conjunta De los ministerios Para la planificación Coordinación Y ejecución De todas las Actividades Inherentes Al desarrollo De la instrucción Premilitar Seguidamente Se presenta Ante ustedes La unidad Educativa Nacional General Eleazar López Contreras Fundada El 15 De septiembre Del año De 1968 Se crea Como el núcleo Inicial De esta Casa de Estudio Con el nombre De Escuela Granja Actualmente Funciona Como unidad Educativa Nacional General Eleazar López Contreras Seguidamente Se nos presenta La Escuela Técnica De Salud Doctor Francisco Vitanza Fue creada Según decreto Número 36 De fecha De julio De 1995 Con la finalidad De Administrar Un diseño Curricular En ensayo Correspondiente Al nivel De educación Media Profesional En las áreas De Técnico Medio En inspección Sanitaria Técnicos Medio En Electromedicina Escuela Técnica Integral El Cambao Fundada El 22 De Noviembre De 1972 Ubicada En el sector El Cambao Dirigido Por el Profesor Ramón Flores Cuenta Con dos Menciones Mecánica Automotriz Y máquinas Y herramientas Seguidamente De la Escuela Técnica Asistencial Angostura Fundada El 22 De mayo De 1972 Con 45 Años Enseñando A la población Angostureña Con una matrícula De 572 Estudiantes Egresados Como técnicos Medio De laboratorio Clínico Dirigido Por la Profesora Anuncia Vargas Angostura La angostura De nuestro Libertador Simón Bolívar Del General Piar De Tomás De Eres José Facamejo Y de nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Fría Se presenta ante ustedes La Escuela Técnica Comercial De la Costa Representa Un baluarte Educativo Que generó Un gran Impulso Al desarrollo Intelectual De los Bolivarense El Comité Permanente De Instrucción Premilitar Del Estado Bolívar Es conducido Por el Teniente Coronel José Bernardino Corona Rodríguez Director De la Coordinación Militar De Instrucción Premilitar Del Estado Y la Licenciada Cheila Saavedra Directora De la Zona Educativa Teniendo Teniendo Como objeto Fundamental El Desarrollo Integral Del Individuo Mediante Una Actitud Crítica Creativa Y Productiva Frente a su Entorno Y su Participación Activa Como actor Decisivo En la Construcción De la Democracia Participativa Y Protagónica Se presenta ante ustedes El Liceo Nacional Sánchez Afanador Haciendo Especial Énfasis En nociones Legales Referidas A la Organización Y funciones De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Así Como en Los entes Venezolanos Establecido En el Plan de Estudio 2017 En la Referente Al Área De Formación Para la Soberanía Nacional Se presenta Ante Ustedes La Unidad Educativa Columbo Silva Con su Agrupación De Instrucción Premilitar Ahora Formación Para la Defensa Nacional Para la Soberanía De De Igual Manera Avanza El Liceo Mariano Picón Salas En los actos cívicos Y efemérides En las Escenificaciones De Batallas Y en los Grupos De Creación Recreación Y Producción Logrando Así Un Ciudadano Y una Ciudadana Comprometidos Con Zaval Guardar De Los valores Morales Y Sociales De La Nación Venezolana Y la Concientización De La Corresponsabilidad En la Seguridad Y Defensa De La Patria El Sistema Nacional Bolivariano Del Deporte Expresa Una Verdadera Política Deportiva De Estado Que Tiene Como Base Fundamental La Masificación Y La Democratización De La Actividad En El Barrio Y En La Escuela Con El Sistema Nacional Bolivariano Del Deporte Se Pretende Alcanzar Un Mayor Compromiso Social En Función Del Lograr Por Una Parte Obtener Un Nuevo Perfil Del Venezolano Con Más Disciplina Y Responsabilidad Se Aproxima A la Tribuna De Honor La Universidad Nacional Experimental De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Creada El 16 De Agosto De 1933 23 Luego De 25 Años De Fructífera Labor Educativa Considerando Que El Instituto Había Sido Una Alternativa Válida Para Educación Superior De La Institución Castrense Y De La Comunidad Venezolana En General Distinguiéndose Por La Excelencia La Responsabilidad Y La Disciplina Y Que Eran Postergables Innovaciones Profundas De Trascendencia En La Educación Venezolana Con Estructuras Académico Administrativas Sólidas Que Facilitarían La Integración De Esfuerzos Y Recursos Y Cumplidos Los Requisitos De Ley El IUPAN Fue Transformado En La Universidad Nacional Experimental Politécnica De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con La Misión Primordial De Formar Profesionales En Los Diferentes Áreas De Educación Superior Se Presenta Antre En La Tribuna De Honor La Universidad Nacional Experimental De La Seguridad Nace Como Resultado De Incansables Luchas De Activistas De Derechos Humanos Investigadores Docentes Funcionarias Y Funcionarios Policiales Que Apoyaron Los Procesos Generados Desde La Comisión Nacional Para La Reforma Policial La Universidad Nacional Experimental De La Seguridad Es La Institución Universitaria Especializada Que Se Encarga De La Profesionalización Y El Desarrollo Integral De Funcionarias Y Funcionarios De La Seguridad Ciudadana En El País La Universidad Nacional Experimental De La Seguridad Formará Permanentemente A Las Funcionarias Y Funcionarios De Los Siguientes Órganos De Seguridad La Policía Nacional Bolivariana Cuerpos De Policía Estadales Y Municipales Cuerpos De Investigaciones Científicas Penales Y Criminalísticas Cuerpos De Bomberos Y Bomberas Cuerpos De Protección Civil Y Administración De Desastres Penitenciarista Y El Cuerpo Técnico De Vigilancia Y Tránsito Terrestre La Universidad Nacional Experimental De La Seguridad Garantiza La Calidad Académica Y El Compromiso Social Sustentado En Los Valores De Confiabilidad Transparencia Eficacia Y Participación Se Se Aproxima La Tribuna De Honor La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Es Una Universidad Nacional De Carácter Público Posee Núcleos En Distintas Ciudades Venezolanas Su Sede Principal Se En Cuentra Ubicada En Caracas La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Fue Creada Por Decreto Presidencial Número 1582 El 24 De Enero De 1974 Como Alternativa Para La Educación Superior Inicialmente Se Propuso Construir Una Estrategia De Desarrollo Circular Seguidamente Se presenta Ante Nosotros La Institución Académica Policial Producto La Creciente Necesidad De Recurso Humano Que En Años Anteriores Se Evidenciaba En La Policía Del Estado Bolívar Fue Entonces Durante La Gestión Del General Francisco Rangel Gómez Que Se Formó El Centro De Formación De Capacitación Y Adiestramiento De La Policía Del Estado Bolívar Ante Ustedes Se Presenta La Policía Del Estado Bolívar Fue Creada El 21 De 2003 Bajo El Lema Nacimos Para Ser Ejemplo Nacional Se Presenta Entre La Tribuna De Honor La Universidad Bolivariana De Venezuela Casa De Los Saberes Fue Creada Por Nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Frías En El Año 2003 Para Materializar El Sueño De Una Nueva Generación De Profesionales Al Servicio De La Patria Dando Inicio A La Reconstrucción El Avance Y La Superación De Desigualdades En El Capital Educativo Esa Institución Universitaria Llamada La Formación Con Alta Calidad Humana Del Nuevo Ciudadano Profesional Seguidamente Tenemos La Representación Femenina Mujeres 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 de la Patria Se presenta Ante La Tribuna de Honor La Representación Del Ministerio de la Mujer No Ha Habido Otro Gobierno Que Haya Hecho Reconocimiento A Este Género No Cabe Duda El Socialismo Bolivariano Está Presente Hoy Más Que Nunca Arriba Mujeres Mujeres Socialistas Adelante Se Aproxima A la Tribuna De Honor El Movimiento Somos Venezuela Socialista Evolucionaria Y Antisperialista Mujeres No Mujeres Socialista Creado El 15 De Junio De Este Año Por El Presidente Constitucional De La República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Para Identificar Y Captar A Través De Las Misiones Sociales Las Necesidades Del Pueblo El Movimiento Somos Venezuela Es La Nueva Etapa De Una Ofensiva Social Revolucionaria Que Tiene Como Misión Verificar La Situación Actual De Los Carnetizados De La Patria Y Sus Requerimientos A Fin De Optimizar El Alcance Y Avance De Las Misiones Sociales El Movimiento Somos Venezuela Se Basa En La Acción De Voluntarios Que Llegarán A Los 14 Millones 527 Mil Ciudadanos Registrados En El Carnet De La Patria Para Ayudarnos A Resolver Sus Necesidades Personales Comunitarias Y Familiares A Través De Las 24 Misiones Creadas Por La Revolución Bolivariana Conformado Por Brigadistas Voluntarios Que Provienen De Los Diferentes Frentes Sociales Hogares De La Patria Milicia Bolivariana Médicos Integrales Comunitarios Reserva Unidades Militares El Movimiento Por La Paz Y La Vida Misión Médica Y Deportiva Cubana Juventud Del PSV El Gran Polo Patriótico La Misión Robert Serra Una Mujer La Misión Nevado Misión Robinson Todas Estas Misiones Conforman El Movimiento Somos Venezuela Que es la segunda etapa del Carnet de la Patria Viene a profundizar la estrategia de abordaje de las necesidades del pueblo venezolano siendo este la columna vertebral del Carnet de la Patria que garantiza el acceso y efectividad de las misiones socialistas creadas por la revolución bolivariana se presenta ante la tribuna de honor la brigada de construcción socialista estos hombres y mujeres brigadistas del movimiento Somos Venezuela en estos momentos se preparan para la nueva fase de abordaje que se tenderá hasta diciembre para cumplir las seis tareas instruidas por el presidente de la república Nicolás Maduro que son incrementar de 1.3 millones a 2 millones los hogares atendidos por la misión Hogares de la Patria movimientos Somos Venezuela la capacidad de amar es infinita desarrollemela consejos comunales comenzaron a fecundarse casi al momento de haberse promulgado la nueva constitución de la república bolivariana de Venezuela la cual fue a partir de 1999 cuando se fueron originando las recordadas mesas técnicas de agua los comités de salud los comités de tierras urbanas y los sistemas de vecindad residencial los cuales obviamente tenían un sentido y un carácter de participación política sumamente focal y restringida los consejos comunales han jugado un papel muy importante dentro de las comunidades gracias a las políticas del comandante supremo y eterno Hugo Chávez seguidamente se presenta ante nosotros la corporación bolívar empresas de administración de la gobernación del estado estas empresas autónomas del estado se presenta ante ustedes alimentos bolívar es la encargada de llevar a cabo actividades tendentes al acopio de abastecimiento comercialización acondicionamiento y distribución de alimentos en el estado seguidamente la alfarería bolívar conforma parte del sector industrial inició sus actividades el primer de julio del año 2013 con la fabricación y comercialización de bloques de arcilla concedida bajo un proyecto de desarrollo productivo con el que se busca garantizar los insumos necesarios seguidamente se presenta Constru Bolívar ente autónomo con personalidad jurídica de la construcción de obras civiles e hidráulicas eléctricas otro ejemplo de producción granitos bolívar empresa autónoma que hace procesos de transformación y comercialización de minerales no metálicos de calidad con precios accesibles como parte de las misiones tenemos también una empresa social que es Transbolívar que brinda la capacidad de transportar a todo el pueblo bolivareche y cierra el desfile de la corporación Bolívar Asfaltos Bolívar empresa la cual hace el mantenimiento de todas las calles y avenidas del estado Bolívar la incorporación de la octava estrella en el estandarte patrio fue recibida con mucha alegría por los bolivarenses quienes hoy en día se sienten orgullosos al ver en la bandera nacional la estrella que representa a esta región vale recordar la celebración de esta incorporación realizada en 2009 en la plaza Bolívar de Ciudad Bolívar la entonces estudiante universitaria mil ex la octava estrella es un símbolo de la presencia activa del pueblo de Guayana en la construcción de la nueva patria se presenta ante nosotros una representación de las empresas básicas corporación siderúrgica de Venezuela corporación venezolana de Guayana fundada el 29 de diciembre de 1960 bajo decreto número 1531 firmado por el primer mandatario nacional Hugo Rafael Chávez fría se presenta ante nosotros la corporación venezolana de Guayana situada en Ciudad Guayana se ocupa de la administración de los recursos forestales hierro bauxita oro diamantes y otros minerales para el desarrollo económico del país la corporación está integrada por 14 empresas y más de 20 mil empleados la corporación explota y desarrolla diferentes áreas como lo son el sector minero forestal aluminio servicios entre otros entre las empresas que conforman la corporación se presenta ante nosotros Ferro Minera Orinoco Empresa encargada de la explotación del material no mineral Ferroso Saludamos orgullosamente a la Ferro Minera Continúa este desfile y se aproxima a la tribuna de honor la representación de trabajadores de la siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro otra importante empresa de la corporación venezolana de Guayana paso firme de estos hombres y mujeres trabajadores sidoristas que se encargan de la explotación del hierro en nuestra región guayanesa se presentan ante esta tribuna de honor se aproxima la empresa briquetera del Orinoco compatriotas compatriotas comprometidos con el trabajo en la región de Guayana se presenta ante la tribuna ante la tribuna de honor briquetera de Venezuela bricben otra compañía de la corporación venezolana de Guayana corporación que está adquirida al ministerio de la secretaría de la presidencia para luego ser adquirida al ministerio de industrias básicas y minería actualmente depende del ministerio del poder popular para industrias básicas estratégicas y socialistas es importante recordar que en cada una de estas empresas están los cuerpos combatientes de las empresas básicas de Guayana estos cuerpos combatientes son los responsables por mantener la operatividad de cada una de estas empresas dando una gran demostración del apresto de la organización y del compromiso revolucionario de estos trabajadores seguidamente se presenta ante ustedes CBG Alcaza Estos trabajadores y trabajadoras aseguran la producción de sus empresas y coadyuvan al desarrollo y a la defensa integral de nuestra patria Continúa este desfile de trabajadores una representación de los trabajadores de Bauxilum presentes en este desfile cívico-militar como muestra de la productividad de la corporación venezolana de Guayana se aproxima a la tribuna de honor la empresa Benalum empresa de gran importancia en la producción de materiales de aluminio esta empresa forma parte de las 21 empresas que explotan y desarrollan diferentes áreas diferentes productos en la región de Guayana Continúan en este desfile cívico-militar la corporación venezolana de Guayana Carbonorca saludan alegres la tribuna de honor los trabajadores de la empresa Carbonorca y para cerrar este desfile de las empresas de la corporación venezolana de Guayana la empresa Cabelún se presenta ante la tribuna de honor un grupo de jóvenes trabajadores socialistas comprometidos con el futuro y desarrollo de la región guayanesa la bandera la bandera nacional de Venezuela es el símbolo oficial y uno de los tres símbolos patrios siendo el más representativo a nivel internacional la bandera tiene una proporción de dos tercios y está constituida por tres franjas horizontales de igual tamaño de colores amarillo azul y rojo con un arco de ocho estrellas de la franja azul la toma de Guayana representó para la causa de la independencia la consolidación de una base estable tras un muro más poderoso que el bronce el río orinoco expresó Simón Bolívar en una carta dirigida al general Manuel Piar se aproxima a la tribuna de honor la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela encabeza la formación el estandarte de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela jóvenes cadetes aspirantes a ser oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela funciona bajo la modalidad de educación militar de la nación y está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa Fue fundada por decreto del Ejecutivo Nacional de Venezuela durante el mandato del presidente Hugo Chávez específicamente bajo el decreto presidencial número 7662 de fecha 3 de septiembre de 2010 se presenta ante ustedes el comando de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela está a cargo del contraalmirante Edward Centeno más director de la Academia Militar Naval seguidamente se presenta ante ustedes la banda de guerra de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela conformada por cadetes del curso general de todas las academias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela tiene como finalidad promover la integración y la interrelación educativa entre los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana así como también la integración cívico-militar del Estado venezolano su función rectora es la de garantizar una educación de calidad que consiluide los derechos irrenunciables y los valores superiores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la de profundizar en las áreas de las ciencias y artes militares en seguridad y defensa integral así como en aquellas áreas que permitan el desarrollo científico humanístico y tecnológico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del país se presenta ante ustedes el curso militar naval y aéreo alféreces de las academias militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la misión de la universidad es educar integralmente con valores éticos morales espirituales y socialistas a profesionales militares de los componentes seguidamente representan de ustedes los alféreces de la academia militar de la guardia nacional bolivariana de la academia de la academia técnica y de la academia militar de medicina cada uno de estos jóvenes es sometido a un proceso humanístico científico técnico e interdisciplinario que posteriormente durante su carrera profesional le servirá para cumplir tareas inherentes dentro de sus componentes en actividades de seguridad defensa integral y desarrollo de la nación la importancia política que en ese momento tuvo la región del sur no ha perdido su relevancia histórica pues su conquista por parte de las fuerzas patriotas da cuenta de una victoria integral en ese sentido Guayana pasó a ser el principal centro de la causa independentista la cuna de los nuevos cimientos institucionales de la república y fue la plataforma de la creación de la Gran Colombia se aproxima a la tribuna de honor la guardia de honor presidencial se presenta ante las autoridades que se encuentran en la tribuna de honor la inmarcesible y gallarda guardia de honor presidencial es el organismo militar encargado de la seguridad inmediata del presidente de la república bolivariana de Venezuela el antecedente más lejano de esta agrupación se remonta a la compañía de úsares de Bolívar de la guerra de independencia la guardia de honor presidencial está integrada hoy por los cuatro componentes de la fuerza armada nacional bolivariana y organismos de seguridad ciudadana tiene como misión fundamental dictarle al presidente de la república y a sus familiares inmediatos seguridad custodia protección servicio de inteligencia y demás garantías para su libre desenvolvimiento se aproximan a la tribuna de honor con paso firme mirada altiva y gran marcialidad se presenta ante nosotros la representación de oficiales que componen la agrupación de estandarte cada uno de ellos es una historia caracterizados por el espíritu del cuerpo de las unidades inspirados en cada uno de los hechos gloriosos e históricos que han realizado a través de los años y que permitieron la creación de cada una de ellas todas ellas forman parte del patrimonio histórico y cultural que componen las diferentes unidades de la fuerza armada nacional bolivariana que sigue fortaleciéndose cada día más para alcanzar los niveles más elevados de apresto fuerza armada nacional bolivariano se aproxima a la tribuna de honor las agrupaciones a pie comandada por el ciudadano general de brigada Alfonso Pico Donis escoltado por oficiales de los diferentes componentes de la fuerza armada nacional bolivariana estas agrupaciones realizarán un pasaje en formación de 8 por 8 un pasaje un pasaje al blindado nada en la lucha no detendrá continúa este despide de las agrupaciones a pie el 642 batallón de ingenieros ferroviarios coronel Casimiro y Saba Oliver creado el 30 de noviembre del año de 1999 como parte del ejército venezolano forjador de libertad esta unidad forma parte del plan ferroviario nacional y apoya todas las acciones del instituto autónomo de ferrocarriles seguidamente se presentan ante ustedes una representación de la quinta brigada de infantería de marina fluvial capitán de fragata José Tomás Machado una donde se forma el infante de marina fluvial quienes tienen la misión de conducir operaciones fluviales especiales de apoyo de salvaguarda naval y policía ambiental comprometidos fielmente con el legado del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías fluviales la armada está en los ríos pasos 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 al blindado cada en la lucha no detendremos cuando se haya la muerte gana la gloria y con la gloria se presenta ante la tribuna de honor el escuadrón de policía aérea de la base aérea teniente coronel Teófilo Luis Méndez comandada por el teniente coronel Wilmer José Rincón Hernández el escuadrón de policía aérea tiene por misión realizar actividades de protección seguridad y defensa de base de conformidad con las leyes y normas establecidas a fin de garantizar el alistamiento operativo la seguridad de las operaciones aéreas instalaciones y equipos del personal patria patria tu es mi vida tu es mi alma se presenta ante la tribuna presidencial las unidades de la guardia nacional bolivariana hombres y mujeres agregados servidores públicos comprometidos fielmente con el proceso revolucionario enmarcados en la constitución y las leyes de la república cuya misión es velar por la seguridad e integridad del estado sus instituciones y sus ciudadanos hoy en venezuela no es poca cosa ser un guardia nacional bolivariano el honor es nuestra divisa con voluntad con voluntad inquebrantable se presenta ante la tribuna presidencial el comando nacional guardia del pueblo creado por nuestro comandante supremo y líder de la revolución bolivariana hugo chávez frías el 8 de noviembre de 2011 a fin de reforzar la lucha contra el crimen la guardia del pueblo surge en el marco del dispositivo bicentenario de seguridad para el desarrollo de las actividades preventivas como articuladores en las comunidades en el principio de corresponsabilidad en la defensa integral de la nación pueblo soberano fuerza armada guardia nacional bolivariana sentinelas permanentes de la patria se presenta ante la tribuna presidencial heroicos valientes y gallardos la unidad de orden público de la guardia nacional bolivariana ante la exigencia del estado venezolano en miras de mantener el orden interno de la nación esta unidad especial de la guardia nacional bolivariana tiene como finalidad regular la actividad de la población respecto al acatamiento de sus deberes y el disfrute de sus derechos y garantías por parte de los ciudadanos enmarcados el objetivo fundamental de alcanzar la mayor suma de felicidad posible la convivencia que provee de un estado democrático y social guardia nacional bolivariana una gran familia al servicio permanente del pueblo venezolano ante ustedes defila la representación del área de defensa integral caroní número 625 fundada el 15 de septiembre de 2015 por resolución número 9574 disposición del presidente de la república comandante en jefe de la fuerza alba nacional bolivariana hoy la demostración del apresto de un recurso humano organizado comprometido y de invaluable sentimiento patriótico y revolucionario actualmente esta unidad de milicia realiza la captación y adiestramiento del pueblo en el municipio caroní dando vital importancia al entrenamiento para la defensa y afianzando el sentimiento bolivariano como deber de todos los venezolanos seguidamente se presenta ante ustedes el área de defensa integral número 622 maquerán esta unidad fue creada en el año 2004 con el nombre de batallón de reserva 744 batalla de sanfé luego pasa por resolución el ministerio del poder popular para la defensa a llamarse agrupamiento de milicia cacique temón antonio maquerán gonzález la defensa de milicia porque ha jurado vivir con honra esta de muerte la perderá patria 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 querida demostración de destrezas de las fuerzas de acciones de especiales la región estratégica de defensa integral número 6 guayana a través de información obtenida por sus órganos de inteligencia tuvo conocimiento del tránsito en el eje fluvial del río orinoco de una embarcación remolcando una gavarra contentiva de 200 toneladas de combustible las cuales se presume están siendo destinadas al contrabando de extracción se aproxima sobre el río orinoco con sentido oeste-este una formación de helicópteros mi-17 B5 de la fuerza armada nacional bolivariana simulando una misión de operaciones especiales representando una maniobra de salto sobre una embarcación que realiza actividades ilícitas en el cauce de uno de nuestros ríos esta maniobra consiste en insertar una escuadra de comandos pertenecientes al 991 batallón de fuerzas especiales coronel domingo montes utilizando la técnica de soga rápida desde un helicóptero perteneciente al grupo aéreo de operaciones especiales número 17 siendo escoltado por helicópteros utilizando la maniobra de sombrilla aérea esta maniobra consiste en posicionar una aeronave de ala rotatoria sobre el objetivo y realizar un descenso rápido y coordinado entre la tripulación y los comandos de un cabo de cuerda de aproximadamente 10 metros mientras la escolta por otras aeronaves en vuelo los comandos neutralizan y someten a los tripulantes de la embarcación para lograr esto es necesario un entrenamiento entre nuestras tripulaciones y las unidades acantonadas en nuestra región estratégica de defensa integral guayana número 6 y por supuesto un largo trabajo de inteligencia y estado mayor este método de infiltración permite a los comandos una rápida inserción en intérvalos de tiempo reducidos de una gran cantidad de combatientes maximizando de esta forma la efectividad de los mismos ya posicionados dentro del objetivo los comandos proceden con la neutralización de los elementos hostiles a bordo utilizando para ello un despeje selectivo retomando de esta manera el control de la embarcación de igual manera observamos un grupo de combate fluvial de la quinta brigada de infantería de marina fluvial de la armada bolivariana conformada por tres elementos de combate fluvial quienes proceden a realizar operaciones de asalto alrededor de la embarcación secuestrada con patrones circulares ocupando posiciones de seguridad y bloqueo mientras que un elemento de combate fluvial efectúa maniobra de aproximación al objetivo con el fin de amadrinarse al costado de estribor de la embarcación esta maniobra permite al elemento de combate fluvial embarcar una nueva tripulación patriótica bolivariana los cuales proceden a tomar el control de la motonave y con ello resguardar nuestros recursos energéticos en los espacios fluviales una vez controlada la situación a bordo de la embarcación por parte de las unidades involucradas se procede con la extracción del destacamento del 991 batallón de fuerzas especiales coronel domingo montes quienes proceden a trasladar en custodia a la tripulación apátrida detenida a bordo de las lanchas fluviales guardián 25 para ser puestos a la orden de los órganos competentes luego de haber cumplido con el objetivo el grupo de combate fluvial y los comandos embarcados proceden a escoltar la embarcación recuperada a puerto seguro garantizando la soberanía y la integridad de los espacios fluviales quedando prestos a cumplir con la próxima misión que se les ordene los comandos nunca mueren los comandos somos Chávez fluviales la armada está en los ríos arpías protectores soberanos del sur Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el esequivo la patria al sur del orinoco seguidamente carga de caballería es una alegoría de Piar y sus lanceros este escuadrón de caballería representa los hombres y mujeres campesinos y patriotas pueblo y fuerza armada caballo quienes participaron hace 200 años para consolidar la gesta emancipadora quienes con Bolívar y Piar marcaron y lograron la independencia de Venezuela lanceros lanceros de Piar atendamos el llamado de la patria Venezuela nos necesita salgamos a la sabana de Guayana a conquistar nuestro pueblo vamos lanceros agrúpense para combatir a nuestros lacayos agrúpense vamos lanceros hoy a 200 años de historia conmemoramos el decreto de inclusión de la provincia de Angostura representada en la octava estrella flamiente en nuestro tricolor nacional Chávez vive independencia y patria socialista el sol de Venezuela nace en el exequivo buenas tardes mi general en jefe permiso para hablar con usted mi general en jefe le participo que allá se encuentran en la sabana de Guayana todos los soldados combatientes lanceros de Piar listos dispuestos hasta dar su vida si es necesario para proteger nuestra patria nuestra libertad y nuestra independencia mi comandante general entendido mi general en jefe lanceros de Piar a la carga recordamos con el pasaje de esta caballería la culminación de la campaña más ambiciosa y arriesgada ejecutada por el ejército libertador durante la guerra de independencia no solo por la gran cantidad de obstáculos superados sino por el beneficio que insulfó a la liberación de la nueva Granada Quito Perú Bolivia y Venezuela de esta manera damos inicio al desfile de las unidades de fuerzas de acción especial Guayana Guayana liberada la victoria que obtuvo Piar sobre Miguel de la Torre en San Félix le dio un importante viraje a la guerra contra el imperio español en efecto Guayana era un bastión de importancia por su ubicación estratégica su valor como enlace con el Caribe y los llanos como vía de introducción de pertrechos suministros y topas y también porque facilitaba el acceso a reservas de agua carne y cuero pero siempre se había mantenido del lado realista razón por la cual su conquista era vital la campaña de Guayana se había iniciado desde enero de 1817 con la ocupación de los pueblos de Misiones se aproxima a la tribuna de honor el ciudadano general de brigada Giancarlo Delfino López comandante de las agrupaciones de fuerzas de acción especial escoltado por oficiales de los diferentes componentes de la fuerza armada nacional bolivariana con su paso decidido enérgico y marcial fuerzas especiales seguidamente la 42 brigada de infantería paracaidista paracaidista por Venezuela paracaidista 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 se aproxima a la tribuna de honor la agrupación del 511 batallón de infantería de selva general de brigada Domingo Antonio Sifonte selva por Venezuela seguidamente el 322 batallón de caribes coronel Francisco Carvajal caribes por Venezuela se aproxima a la tribuna de honor el 991 batallón de fuerzas especiales coronel Domingo Montes comando por Venezuela seguidamente Cajigal ingeniero de la selva los pioneros se presenta ante ustedes el 633 batallón de ingenieros de combate teniente coronel Juan Manuel Cajigal selva por Venezuela se acercan a paso veloz y la agrupación de la octava brigada de comandos de mar de la armada bolivariana quienes tienen la misión de ejecutar operaciones especiales comandos de mar vistas a gas impacto fulminante con paso a guerrilla y feroz se presenta el grupo de acciones de comando de la guardia nacional bolivariana honor sacrificio y valor guardia nacional somos socialistas anti imperialistas los comandos rurales la guardia nacional bolivariana comandos por Venezuela anti imperialistas revolucionarios y también chavistas el comando nacional anti extorsión y secuestro guardia nacional bolivariana disciplina valor y compromiso fuerzas especiales anti extorsión fuerzas especiales contra el secuestro somos amoristas anti extorsión defensa integral de la defensa integral número 621 nazicagua con sede en caicara de lorinoco está conformada por una representación de indígenas de la setia kiwi y pemón cuales forman parte de las milicias bolivarianas y aparte utilizan sus armas convencionales arco flecha lanzas y cerbatanas de esta manera se cierra el desfile de las fuerzas de acciones especiales y damos inicio a las unidades motorizadas se aproxima hacia la tribuna de honor la agrupación de unidades motorizadas es comandada por el general de brigada elvis camargo rivero estas unidades están representadas por los sistemas de armas de las unidades recientemente adquiridas las cuales se desplazan en escalón a la derecha a los acordes de la diana carabuz se presenta ante la tribuna de honor las unidades motorizadas de la guardia nacional bolivariana inicia su pasaje el grupo de reacción inmediata motorizada green conformado por 20 milóvios quienes se desplazan en motocicletas versi y klr su misión es atender las operaciones de restablecimiento del orden público seguidamente una demostración de habilidades y destrezas por parte del comando motorizado de la guardia nacional bolivariana con alta movilidad acceso y desplazamiento en las zonas de conflicto seguidamente se presenta ante ustedes la octava estrella bolivariana de la guardia nacional bolivariana en honor a la inclusión de la octava estrella en nuestra bandera nacional guardia nacional sentinelas permanentes de la patria se presentan ante ustedes los vehículos antemotín de hostáctico modelo PN4 son unidades de choque cuya misión es proporcionar protección y cobertura a las unidades que desempeñan funciones de orden público tiene una capacidad de traslado de 12 pasajeros es blindado y permite el traslado de personas cuenta además con un sistema de control de cámara digital con una capacidad giratoria de 360 grados seguidamente se presenta ante ustedes el vehículo antemotín de obstáculos su fabricación es china y cuya característica es funcionar como barrera automática la cual despliega dos cercas hidráulicas para cierre de vías y desviación de los manifestantes seguidamente el vehículo multifuncional de disuasión modelo ballena de fabricación china este vehículo es utilizado por la guardia nacional bolivariana en el restablecimiento del orden público seguidamente lancha patrulleras de fabricación canadiense de 26 pies de eslora con dos motores fuera de bordo de 250 caballos de fuerza empeñadas por la guardia nacional bolivariana para realizar patrullajes fluviales y lacustres de manera preventiva apoyando las operaciones de orden interno y apoyo al desarrollo nacional guardia nacional bolivariana sentirelas permanentes de la patria seguidamente se aproxima una agrupación de camiones tácticos marca Beiven Truck de reciente adquisición pertenecientes a la quinta brigada de infantería de marina fluvial capitán de fragata José Tomás Machado se muestran ante ustedes en su versión transporte de personal y carga remolcando lanchas fluviales guardián 25 camión Beiven Truck versión maestranza y camión Beiven Truck versión cisterna los cuales sirven para transportar agua y combustible estos vehículos fueron pensados y adquiridos gracias a la visión estratégica y geopolítica del gigante de América el comandante supremo de la revolución Hugo Rafael Chávez como parte de las alianzas estratégicas continúa este desfile motorizado el 323 batallón de Caribe coronel José María Camacaro Rojas se presenta con su sistema de armas Sani 120 milímetros de fabricación rusa este sistema de armas fue adquirido en el año 2011 por la República Bolivariana de Venezuela el sistema está compuesto por tres partes principales un mortero Sani de 120 milímetros un sistema computarizado Malakit y un vehículo de transporte marca Ural seguidamente se presenta ante nosotros el 433 grupo de artillería de campaña lanzacohetes múltiples de 122 milímetros general en jefe Juan José Flores tiene su sede en el fuerte Colocoima San Juan de los Morros Estado Huarico este excelente y eficaz sistema de armas fue adquirido en revolución se presenta ante ustedes el VTR 80 un vehículo de transporte blindado de fabricación rusa blindado anfibio para el transporte del personal de infantería desfila ante la tribuna de honor el tanque anfibio BN1 vehículo de reconocimiento perteneciente al batallón de vehículos anfibios capitán de corbeta Miguel Ponce Lugo de la primera brigada de infantería de marina de la armada bolivariana su armamento principal lo constituye un cañón de 30 milímetros y posee una plataforma de lanzamiento del misil antitanque HJ73D armas que lo convierten en herramienta estratégica en el fragor de la batalla seguidamente se presenta la milicia con el sistema IGLA un sistema portátil altamente móvil antiaéreo ante ustedes el sistema IGLA y el sistema ZU-23 de la brigada de defensa aérea guayana el cañón ZU-23 tiene dos piezas dos cañones automáticos dos A14 de 23 milímetros montadas sobre un pequeño remolque que puede convertirse en una batería estática sus ruedas se pliegan lateralmente el cañón automático puede situarse en posición y disparar en 30 segundos mientras que en casos de emergencia puede ser disparado sin haber plegado su rueda puede ser empleado contra unidades de infantería todos estos son nuevos sistemas de adquisición de la fuerza armada nacional bolivariana se aproxima a la tribuna de honor el sistema fechora un sistema de misil superficie aire usado para defensa antiaérea de origen ruso se dispara desde rampas de lanzamiento que normalmente son fijas pero pueden ser reubicados los sistemas pechora 2M están dotados ahora de misiles más potentes y eficaces seguidamente se presenta ante nosotros el 413 batallón blindado general de división Pedro León Torres su valor da miedo fue creado con el sistema X30B y actualmente cuentan con el sistema B72B1 un sistema de vehículo de infantería Nona de fabricación rusa batallón blindado general de división Pedro León Torres el imponente huracán blindado ante ustedes el sistema mixta es un sistema ruso de artillería autoprosupulsada mediante su montaje en el chasis de un D80 con este sistema se cierra el desfile motorizado seguidamente damos inicio al desfile fluvial en el río Orinoco se aproxima por el costado de Babor de la tribuna de honor navegando aguas abajo en el eje fluvial del río padre río Orinoco una agrupación de embarcaciones conformada por elementos de combate fluvial de la armada bolivariana y la guardia nacional bolivariana acompañados por los consejos comunales de pescadores representados por la formación especial de pescadores y pueblo organizado quienes en perfecta unión cívico-militar resguardan los espacios fluviales y lacustres garantizando la integridad y soberanía del territorio de la región estratégica de defensa integral número 6 Guayán encabezando la agrupación observamos el desplazamiento del transporte fluvial T-72 La Horchila este buque de desembarco utilitario es usado actualmente en apoyo a la gran misión abastecimiento soberano ya que sus características le permiten transportar grandes cantidades de alimentos hasta las comunidades indígenas ubicadas en la cercanía de los espacios fluviales donde por las condiciones del terreno se hace difícil el acceso por vía terrestre de igual manera se aproxima el patrullero fluvial PF-41 Guri esta unidad es empleada como buque nodriza en apoyo a las operaciones realizadas por las lanchas fluviales Guardián 25 gracias a su autonomía y capacidad de navegar en aguas de poca profundidad continúa la agrupación las lanchas fluviales Guardián 25 estas embarcaciones se caracterizan por su alta maniobrabilidad rapidez y gran poder de fuego igualmente continúa esta formación de nave sobre el imponente río Orinoco también se presentan ante la tribuna una agrupación de lanchas patrulleras tipo guardián de la Guardia Nacional Bolivariana de fabricación nacional hecho en Venezuela de reciente dotación bajo el fondo de inversión negro primero con motores fuera de borda Mercury de 200 caballos de fuerza esta nueva inversión se hace con la finalidad de patrullar los ejes del río Orinoco y Caroní y apoyar en la seguridad de los cuadrantes de paz ordenados por el presidente y comandante Nicolás Maduro Moros formación especial de pescadores se presentan en una formación los pescadores y pescadoras artesanales de Ciudad Bolívar quienes han recibido instrucción en formación especial fluvial a través del componente milicia bolivariana buscando integrar a los hombres y mujeres pesqueros del Estado Bolívar a los planes de defensa integral de la patria entre las materias que se les imparten se les dan conocimientos de cartografía navegación patrullaje e historia naval desde tiempos prehispánicos además reciben información de que es una milicia para qué sirve y cómo se incorpora el pueblo a la defensa de la soberanía nacional sin dejar a un lado su trabajo en este caso la pesca artesanal pueblo y fuerza armada nacional bolivariana unión cívico-militar emplazamiento de la unidad de parada república en unidad cuando Bolívar agregó una octava estrella a la bandera nacional como emblema de la provincia de Guayana estaba valorando en su justa dimensión la importancia y toda tendencia de la victoria al mismo tiempo estaba enviando un importante porque dejaba en claro que aunque la mayoría de los guayaneses permanecieron fieles a la causa realista y lucharon al lado del general de la torre quiso demostrarles que la república los recibía recordemos que Bolívar había reiniciado sus acciones militares amparado en una política tendiente a ganar a las masas populares a la causa patriota de modo y al incluir Guayana y el estandarte era una manera de reconocer la importancia que representaba organizar la república amparada por la unidad ¡Gol! ¡Alaís! ¡Gol! ¡Descansen! ¡Gol! ¡Alicre! ¡Gol! Palabras de la doctora Delsi Rodríguez Gómez Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente ¡Gol! Bueno, muy buenas tardes casi buenas noches ya aquí a las orillas del Orinoco un saludo al mayor general Justo Noguera Pietri gobernador de este histórico Estado Bolívar Saludo al vicepresidente de Soberanía Política Seguridad y Paz Mayor General Vladimir Padrino López un saludo a los comandantes del alto mando militar a los alcaldes constituyentes ministros del poder popular que aquí nos acompañan al profesor Pedro Calzadilla y al pueblo del Estado Bolívar que vino hoy un día trascendental en la historia de Venezuela vino a rendir homenaje y a recordar ese paso histórico que hace 200 años dio nuestro libertador Simón Bolívar al reconocer justamente como la octava estrella la octava de la victoria de la campaña de Guayana y de la liberación y la independencia de la provincia de Guayana es inevitable rendir homenaje a este acontecimiento histórico que marcó además episodios de nuestra guerra de independencia con la campaña de Guayana inicia así la liberación de una provincia que se había quedado rezagada de la independencia en 1811 y que servía de aprovisionamiento a las fuerzas realistas a las fuerzas enemigas y una estrategia muy clara del general Piar de nuestro libertador Simón Bolívar se logra la independencia con la campaña de Guayana y la batalla de San Félix logramos que esta provincia formara parte de forma reluciente como una octava estrella en nuestra bandera ¿por qué rendir homenaje? hace ya 11 años en marzo de 2006 cuando debidamente rindiendo homenaje a nuestra historia de independencia nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fría lleva la octava estrella nuevamente a nuestra bandera retorna la estrella de la victoria a nuestro tricolor patrio y retorna así el reencuentro de la historia independentista de las banderas de nuestros libertadores y libertadoras llegan con el comandante Hugo Chávez que cada paso que dio fue justamente rehaciendo y reconociendo los logros trascendentales de nuestra independencia de nuestra guerra de independencia yo quiero desde acá dar un reconocimiento especial a nuestro jefe de estado el presidente Nicolás Maduro Moro por el papel que está jugando en la conducción determinante del proceso también prolongado de independencia de Venezuela y tenemos que irnos al contexto una revolución amenazada por los imperios desde el norte amenazada por el jefe del imperio y por un sistema profundamente guerrerista en nuestra región gobiernos que echaron atrás y dejaron los pasos de nuestro proceso de independencia de la patria grande y se sumaron a las élites oligárquicas con su proyecto neoliberal de retoma de nuestra región contra los pueblos de la patria grande y que han sumido en una profunda desesperanza política a los pueblos hermanos de nuestra Suramérica de nuestra Centroamérica hacia el viejo continente una Europa cada día menos independiente cada día menos soberana y sometida a los mandatos y a los designios de Washington en el marco de un mundo seriamente amenazada su estabilidad la paz internacional amenazada por los tambores de la guerra que alimentan a la industria militar financiera y mediática mundial y por eso yo decía quiero hacer un reconocimiento especial como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente a nuestro jefe de Estado porque fue un primero de mayo de este año cuando de forma sorpresiva sorprendió justamente a las fuerzas imperiales y le dijo al pueblo de Venezuela pueblo actívate que llegó la hora de la defensa de la patria que llegó la hora de la defensa de la libertad y de la defensa de la independencia marcando así un ciclo electoral constituyente expresado en victorias consecutivas del 30 de julio cuando el pueblo de Venezuela de manera heroica superó los focos intensos de violencia promovidos por una derecha transnacional una derecha históricamente antinacional una derecha históricamente antivenezolana de profunda carga fascista el pueblo de Venezuela el 30 de julio le dijo con su manto protector de paz les dijo queremos la paz milagrosa y así amaneció el pueblo de Venezuela el 31 de julio con una paz milagrosa gracias al presidente Nicolás Maduro condujo entonces a otra victoria a nuestro pueblo el 15 de octubre luego de que la asamblea constituyente convocara a elecciones regionales y la conducción de esa victoria le dio a la revolución 18 de 23 gobernaciones entre ellas la de la gloriosa e histórica elección en el estado Bolívar no podía ser menos no podía ser menos cuando hoy cuando estamos conmemorando la inclusión de la octava estrella sabíamos que esa estrella tenía la carga profunda de la victoria de la provincia de Guayana pasando a ser libre e independiente así que este proceso popular y ciudadano constituyente comenzó con nuestro comandante Hugo Chávez en 1999 y es un proceso constituyente justamente para que el pueblo de Venezuela el único poseedor el único depositario de la soberanía nacional pueda entonces con su sabiduría con su creatividad y con su firmeza defender a nuestra patria y a los más altos valores de la República Bolivariana de Venezuela pasamos entonces a prepararnos como pueblo a las venideras elecciones municipales del 10 de diciembre fecha también histórica donde nos convoca el espíritu del general de los pobres Ezequiel Zamora distinguidos soldados del ejército libertador nos convoca también a la defensa de la patria pero no estamos hablando solamente de eventos electorales estamos hablando de un proceso electoral constituyente que es justamente para la defensa de la patria y yo quiero hacer desde acá desde este importante estado una reflexión la campaña de Guayana permitió rescatar para la independencia un estado rico en recursos que sirvía servía de aprovisionamiento a las fuerzas realistas y que con la victoria con la independencia y con la incorporación de la provincia de Guayana a la independencia venezolana esos mismos recursos sirvieron para nuestras fuerzas patriotas y para consolidar la guerra de independencia yo llamo al pueblo de Venezuela a que todos nos convirtamos y asumamos la guerra económica como la campaña de Guayana y asumamos el espíritu de Manuel Piar de nuestro general Manuel Piar para defender a Venezuela no estamos hablando de macroeconomía y se equivocan quienes creen que desde la estrategia enemiga derrotaremos la guerra económica razón tiene el presidente Maduro cuando ya en el año 2014 advertía que había sobre Venezuela y contra nuestra patria una agresión de dimensiones económicas desconocidas para entonces para nuestro pueblo pero que hoy ya tiene cara y ya tiene rostro su enemigo comenzaba para la época un bloqueo financiero y comercial que no veíamos desde el imperio se había trazado una estrategia de derrotar a la revolución bolivariana asfixiándola económicamente y entonces ese bloqueo buscaba justamente la explosión social de nuestra patria buscaba que el pueblo entrara en desesperación y buscaba la guerra civil en Venezuela con toda la forma de violencia con fines políticos que desataron el año 2014 y luego en el año 2017 una guerra económica sin precedentes que nunca había vivido nuestra patria y que ha reciado con los años y no hay otra opción que convertirnos como pueblo en una sola fuerza política para decirle a los imperios que más nunca entrarán a nuestra patria ni más nunca tendrá cabida la apropiación de nuestros inmensos recursos naturales ni podrán mancillar la dignidad de la doctrina bolivariana y de nuestros libertadores esa es la fuerza política que buscamos y que ha pretendido el presidente Nicolás Maduro con el proceso electoral constituyente convertirnos en una fuerza capaz de derrotar a los poderes imperiales a los poderes fácticos de derrotarlos para que definitivamente nuestro pueblo acceda como bien lo brindó la revolución bolivariana a los inmensos recursos energéticos gasíferos minerales que hay en esta tierra sagrada hoy lo veíamos en el desfile sus trabajadores de la fuerza de las empresas básicas marchando defendiendo la dignidad y la soberanía de Venezuela en una sola voz eso es lo que requiere nuestra patria y cuando yo decía que se equivocan quienes creen que la guerra económica se derrota con macroeconomía porque el presidente Nicolás Maduro tiene razón la guerra económica la derrotaremos cuando seamos un solo pueblo en unión cívico-militar y por eso creó la misión de abastecimiento soberano unión cívico-militar hoy también conmemoramos la unión del pueblo de Venezuela cuando el presidente Maduro ha dicho entró en crisis el modelo rentista que nos llevó en parte a esta situación porque constituyó una fuerte vulnerabilidad frente a la estrategia imperialista y frente a esa estrategia el presidente convocó la asamblea constituyente para la construcción de un nuevo modelo productivo aquí desde el macizo guayanés frente a este imponente río orinoco nosotros tenemos que decir que si se puede producir para nuestra patria para no seguir dependiendo o volver al coloniaje tecnológico al que nos acostumbró la cuarta república este es un estado con gran historia independentista pero también lo que significó durante la cuarta república la expoliación de nuestros recursos del hierro del aluminio del acero para luego volver a Venezuela como productos terminados después de pasar por países industrializados y con el comandante Hugo Chávez rompimos esas cadenas de la dependencia pero falta aún ganar un reducto que es la guerra económica para decir hemos alcanzado la victoria de la independencia económica como una octava estrella y que pasemos entonces nosotros a hundiar las banderas con nuestras ocho estrellas brillantes relucientes de dignidad de gloria de historia eso significa para nosotros la independencia económica y nos lo advertía el comandante Hugo Chávez no habrá independencia definitiva y absoluta si no alcanzamos la independencia económica y es a eso a lo que ha convocado justamente el presidente Maduro a la independencia económica a no caer en los chantajes de las guerras psicológicas que buscan la desesperación de nuestro pueblo nos ha convocado al combate unitario en unión cívico-militar como ha estado desde la chispa de nuestra independencia y nos ha convocado a estar juntos nunca ha dejado el presidente Maduro como buen hijo del comandante Hugo Chávez desde que asumió la presidencia de la república y la conducción de este proceso jamás ha dejado de escuchar al pueblo y de estar junto al pueblo así que hoy cuando conmemoramos los 200 años de ese extraordinario decreto de nuestro libertador que incorporó la octava estrella representando con altivez a la provincia de Guayana nosotros le decimos al pueblo venezolano levantemos la bandera con sus ocho estrellas y derrotemos a los imperios que solamente quieren hacerse de nuestros recursos para su propio desarrollo pero para humillar a nuestro pueblo y para hundirlo en la miseria Venezuela está Venezuela está llamada a ser una gran potencia tenemos todo para hacerlo así que no dejemos que nada ni nadie nos arrebate el futuro y la esperanza de gran pueblo cuando nosotros miramos lo que ocurre en nuestra región los procesos electorales que se dan en nuestra región sabemos que la esperanza política del planeta está en Venezuela y está tembrada aquí también con la fuerza del macizo guayanés con la poderosa atracción universal que está aquí en el macizo guayanés y con nuestro indomitable río Orinoco así que pueblo de Venezuela sabemos que estamos llamados para que la victoria como ha venido ocurriendo en los últimos momentos esté asignado en nuestro futuro no hay espacio sino para la paz para la democracia revolucionaria para hacer más revolución y para garantizar el desarrollo de nuestra patria muchas gracias honores a la bandera nacional atención ir al hombro ir con vista a la bandera nacional atención presente en un al hombro honores al libertador Simón Bolívar con vista al estandarte del libertador Simón Bolívar atención presente en el ese algo nuevo � likes El pueblo es la frente elevado, los castigos de paz y alucinar. Ya lo son por el fin de la libertad, ese es el poder para la gloria inmortal. ¡Alambrado! Un Honores al general del pueblo soberano Ezequiel Zamora Con vista al estandarte del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora Atención, presenten Un Un cielo encapotado Anuncia tempestad El sol trae la nube Encuta su claridad Oligarca temblar Viva la libertad Alhambra Honores al comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías Con vista al estandarte del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Atención, presenten Un Venga el pueblo, venga el pueblo Venid, venid Venid con almas Venid sin dilación Es hora de defender Venid La patria La patria La patria Alhambra Honores a la doctora Delcy Rodríguez Gómez Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Descansen Venid Alicre Sin Ha concluido el acto La doctora Delcy Rodríguez Gómez Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente El mayor general Justo Noguera Pietri Gobernador del estado Bolívar Ciudadano mayor general Jesús María Mantilla Oliveros Comandante de la región estratégica de defensa integral número 6 En nombre de las altas autoridades del pueblo venezolano Agradecen la asistencia de nuestro bravo pueblo guayanés Hace tres minutos escuchamos declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez Quien manifestó que ahora la octava estrella Engalana nuestro tricolor nacional Y el pueblo venezolano Apoya y enaltece la importancia del símbolo nacional Asimismo destacó que la octava estrella es la liberación de la provincia de Guayana Y marcó un episodio en la independencia Asimismo mencionó la importancia de la unión cívico-militar Para garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo de Venezuela Invitó al pueblo de Venezuela Alzar la bandera del pueblo venezolano Con sus ocho estrellas con orgullo y amor patrio Esta es la información que tenemos hasta el momento Y nosotros retornamos a los estudios de Venezolana de Televisión Agradecemos a Alexis Pichardo por la información Transmitíamos para ustedes el acto en la conmemoración del bicentenario De la octava estrella de la bandera nacional Vamos a ver